I catch things like butterflies If you say what's up my mind When the hippo fly Shoot, I'm ready as I fly Baby, I Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando esquiva tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo Una alta loma Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezcas Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Ya encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante Pienso que cada instante Gracias por ver el video